Ahí inmediatamente se coloca esta bonita chamarra. David, tráese al piso. David, piso todos, piso todos. Ahí hay, tranquilos. No sé. ¿En qué tiraron los caídos? ¿Le pegaron a alguien? ¿Dónde está? No sé. Abajo, abajo, por favor, abajo. ¿Dónde está? Abajo, no se levanten, no se levanten. No. 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 Gracias.